Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos a hacer un mini video para explicarles un esquema de iluminación que tenemos aquí en el estudio. Estamos haciendo fotografía de producto y bueno, pues es un video ahí muy breve para explicarles cómo utilizamos la luz en este espacio específicamente. Y bueno, pues como ven, es un foro blanco, todo está pintado, todas las paredes de blanco. Y esto pues obviamente se utiliza normalmente para fotografía y cuando hacemos foto de producto, pues aprovechamos estas paredes que tenemos pues hasta acá. Ven también un poquito la altura. Entonces, bueno, esta pared es nuestra luz principal. Aquí tenemos dos flashes, un Bowens de 1000 watts y un Alien Bees de 1600 watts. Entonces, ambos flashes están apuntando directamente a la pared, pues para generar unas cajas de luz pues gigantes. Entonces, esta luz va a rebotar. Es nuestra luz principal para iluminar aquí nuestro set de producto. Aquí tenemos pues una mesa con tela blanca. Este es un plástico que pues no tiene textura, tiene un poco de brillo. Es ligeramente azul, eso no me encanta, pero bueno, hace, dura bastante para hacer foto de producto. Muy recomendable. Aquí tenemos el color checker, que sí es súper importante para mantener la consistencia del color. Y acá de este lado, bueno, aquí tenemos una luz de LED que utilizamos. Ahora no se necesita. Esta luz la utilizamos solamente para cuando trabajamos en la tarde, noche, que se empieza a ir la luz, pues bueno, para poder iluminar nuestro producto. Y aquí tenemos un segundo flash. Este es un flash Einstein, también de Alien Bees de 1600 watts. Y aquí este flash lo tenemos desnudo para que la luz pues se riegue, se distribuya en esta otra pared. Entonces, pues esta es nuestra luz de relleno. Tenemos luz principal, luz de relleno. Este flash está a toda la potencia. Aquel 1600 está a un medio de potencia. Y el Bowens está a un paso abajo de la potencia mínima. Por aquí tenemos una cámara, pues secundaria, por si necesitamos hacer fotos cenitales, que sí frecuentemente hacemos, o sea, la foto frontal y fotos cenital. Entonces, bueno, aquí está esta cámara preparada para no tener que estar cambiando equipos. Y bueno, aquí estamos con nuestra cámara principal. En este caso, bueno, los amigos de Canon México nos mandaron la Canon 1DX Mark III. Es una cámara, pues que estamos probando, estamos aprovechando a hacer pruebas con esta cámara que tiene excelente resolución. Este lente es buenísimo, incluso para foto de producto. Es un Canon 70-200. Es la versión 3, es la versión actual, pues más nueva. L con estabilizador f2.8. Entonces, pues bueno, la cámara es de 20 megapíxeles. Es, digamos, poca resolución, pero este cliente específicamente no nos está pidiendo un archivo de mucha resolución. Entonces, muchas veces para foto de producto, pues bueno, depende el uso que se le vaya a dar a la imagen. No es necesaria una cámara de 50, 60 megapíxeles, ¿no? Entonces, bueno, pues es todo por hoy. Espero que les haya gustado este mini video. Y nos vemos la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!